De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. El de la mulator, el de la mulator, el de la mulator, la mamita mía, que van al agua, que van al agua. mamita mira la calle arriba, la calle arriba, si de tu cara sale, si de tu cara sale, si de tu cara sale mamita mira la frase viva, la frase viva de los cuatro muleros, de los cuatro muleros gracias